Hoy vamos a jugar este juego, vamos a jugar la banana Perdón si el otro video salió mal, es que me tardé mucho y se me olvidó ponerlo normal Voy a irme por aquí, vamos por aquí, nos agachamos Voy a irme por aquí, hasta que venga Hay que ver ahí, cuando venga Vamos a ver, no viene todavía No viene, igual eres ahí para donde va No hay nadie ahí No hay nadie Vamos a ver eres sano Vamos a ver esto Ah, ahí viene, creo Esperamos, esperamos, esperamos Hasta que salga Ay, que verá No viene el obvio, es como que no me tiene un plástico Ok, pero Ay, que suerte Alguien Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien, alguien Es cuando, ahí está, ahí está, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien Qué suerte que tengo tres corazones Ay, que suerte, que suerte, que suerte Este es mi segundo video Este es mi segundo video Lleva yo, poquito tiempo Lleva yo, poquito tiempo Toma toda la banana Ya, ya, ya Hay que salir caliente, hay que salir caliente ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Y Termine Chao